A más de 200 familias del sector de Montesinaí, al noroeste de Guayaquil, les quedan pocos días para dejar sus casas. Las notificaciones provenientes de la gobernación del Guayas fueron entregadas a los invasores. Marta Espiazo nos cuenta cómo reaccionaron al aviso de desalojo. La noticia de que tienen un plazo de 8 días para abandonar sus casas, les cayó de sorpresa a las familias que habitan en la cooperativa Las Marías, en el sector de Montesinaí. Algunos no pudieron dormir pensando a dónde irán. Nunca nos imaginamos porque cada cual que nos vendían los terrenos nos aseguraban que esto era, que tenía un dueño y que con el tiempo nos iban a dar para nosotros poder legalizar. No, porque no tenemos ni a dónde vivir. La notificación afecta a Francisco Villegas y a su esposa María González, ambos de la tercera edad. Ellos fueron engañados por los traficantes de tierra. Invertieron el dinero de su jubilación en este terreno. Soñaban pasar juntos en una casa propia y su sueño se esfumó. No, nosotros nos vamos por allá a ver a pedir posada donde un amigo que tenga. Ahí dijo que nos llevemos los útiles que tenemos aquí. A pocos metros encontramos a Berta y a Rosa empacando sus pertenencias. Con dolor, admiten que confiaron en los traficantes de tierra. ¿Y usted ya ha comenzado a empacar? Ya desde ayer estoy guardando, porque guardar con tiempo, porque ya al rato es la hora, más no que las cosas se destruyen. En los últimos cinco años, en la cooperativa Las Marías se han edificado más de 200 casas de construcción mixta. Las mismas que serán derrumbadas dentro de ocho días, según la autoridad. Estas familias aseguran que acatarán la decisión de la gobernación del Guayas para que sus hijos no vivan en las dramáticas escenas de desalojos anteriores. Gracias. 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 Gracias.